Santa Claus Estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, no siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad 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 Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él sabe de mí, él sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad Él sabe todo, intentes huir Ci Very García Atómica es el gran mando solo, intentes huir Los trajes van las llenas deuffy, las llánas de México, intentes huir Todos los trajes me llev a la ciudad San José En ese lugar lo sabe de mí, lo cual, ¿quién lo sabe todo, 可是느� qué suelos dijo El manager en el hotel Asag条 Gracias.